Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. En principio, lo más importante, para ser más felices. Queremos, sobre todo, este ha sido un objetivo que nos hemos fijado desde el año 2006, que iniciamos nuestro programa de radio y televisión Gerencia para Todos, que se popularice la gerencia, que todos apliquemos la gerencia de una manera más científica. Porque siempre, cualquier persona, desde el momento en que nacemos, cualquier persona aplica la gerencia en su vida. Ahora, hacerlo de una manera más inteligente es el objetivo de este programa de radio y televisión Gerencia para Todos, que desde el año 2006 los acompaña a nivel nacional e internacional, gracias a las redes sociales y a las conexiones vía web de las emisoras que están en nuestro network. Por cierto, hoy queremos hablar de la energía, el mejor uso de nuestra energía personal. Fíjense, nosotros debemos ser ecológicos y económicos, y con esto quiero decir que la energía personal que tenemos debe ser empleada de una manera que sea, primero, renovable, no agotar nuestra energía, sino renovarla, de una manera que nuestra energía sea creciente y que eso nos conduzca a tener más poder positivo. Y ser más ecológicos también significa no dañar a los demás. Entonces, no debemos despilfarrar energía y emociones en actividades productivas o en actividades tóxicas. Y debemos también emplear nuestra energía mental, sí, por supuesto, para pensar, inclusive para soñar despiertos, pero para después aplicarnos en hacer posible, en actuar sobre esas ideas, para hacer progresos. Esto es muy importante. Y es necesario también tener lo que aquí hemos denominado el tanque de pensamiento, que es ese conjunto de ideas que surgen, que aquí recomendamos hacer listas, las listas de gerencia para todos, listas para no dejar escapar ninguna de esas ideas, porque esas ideas son muy valiosas, todas. Entonces, luego lo que podemos hacer es clasificarlas y colocarles un orden de prioridad y un peso y progresivamente ir cumpliendo esos objetivos. Aquí lo hemos denominado los objetivos gravitacionales o las metas gravitacionales. Quiere decir que una meta empuja a la siguiente y que podemos tener un progreso continuo. Y para crear ese tanque de pensamiento muchas veces es necesario apartarnos para autodescubrirnos y generar ideas. Algunas personas lo denominan el ocio creativo. Entonces, es muy necesario hacer esas pausas para poder crear ideas. El soñar creativo es muy importante. Los sueños que tuvimos como niños, como adolescentes, es necesario que rescatemos esos sueños, que agudicemos la memoria y que diariamente utilicemos nuestros cerebros para aprender a concretar esos sueños. Ese trabajo mental y esa recuperación de nosotros mismos es vital para tener una vida más feliz. Muchas personas abandonan sus sueños o muchas personas se conforman con estar en la situación en la que en estos momentos están. Y tenemos todavía tiempo de recuperarnos y de movernos hacia situaciones de mayor prosperidad y de escoger mejor y de tomar mejores decisiones. Fíjense, muchas personas se han equivocado o nos hemos equivocado en las decisiones que hemos tomado en un momento determinado. Desde la elección de un alimento, porque debemos alimentarnos mejor, hasta la elección de gobernantes. Toda una secuencia de errores y malas elecciones nos llevan a situaciones negativas. Entonces, es necesario que pensemos muy bien antes de tomar cualquier decisión o pensemos muy bien antes de elegir cualquier curso de acción. Y cuando hablamos de elegir, desde elegir qué comer hasta elegir qué candidato vamos a votar en determinada elección, desde comunitaria hasta los más altos niveles. Entonces, es necesario que hagamos una especie de terapia mental, un autorreconocimiento de quiénes somos, un autorreconocimiento de quiénes queríamos ser, cómo queríamos ser, y retomar los caminos adecuados para llegar a esos objetivos personales. Porque si cada uno de nosotros mejora desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista patrimonial, económico, estamos en capacidad de ayudar a nuestros familiares inmediatos, a nuestros colegas, a nuestro capital humano inmediato que está a nuestro alrededor. Esa es la manera en que podemos progresar aplicando la gerencia. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. GerenciaParaTodos.com En materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.